ahí están ¿sabes qué noticia es o no? puede ser es oficial Sony ha confirmado que la famosa saga de videojuegos de Playstation God of War tendrá su propia serie en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video además ha anunciado también la serie de Horizon Zero Dawn en Netflix y otra ficción basada en Gran Turismo que aún no tiene plataforma de estreno fijada una serie de God of War me parece increíble porque me encanta todo el tema de los dioses y una serie de Alloy, quiero verla a ver cómo hace todo el tema de las máquinas pero la de God of War estaría chulo que el Kratos fuera Goyo Jiménez estaría bastante guapo la verdad tampoco tienen que caracterizar mucho, al final con que se dejo un poco de barba le pinten un poco la cara está perfecto ¿quién sería un buen Kratos? un actor así me pega me pega el Aguaman, el Jason Mamua puede ser me pega es que te iba a decir The Rock pero es que esto es un Tottenham o Superman o Henry Cavill pero es que Henry Cavill ya es The Witcher yo creo que mejor el de Aquaman ¿has visto The Witcher? sí qué buena, me encanta necesito que salga ya la tercera temporada me encanta solo he jugado al 3 solo he jugado al 3 pero me encanta me encanta la saga me encanta los personajes me encanta todo está guay está bien hecho según los que me han dicho los que juegan al videojuego comparado en el videojuego es un poco ñe pero yo me sorprendió porque la empecé y no no me convenció demasiado y luego le di otra oportunidad y dije vale me la vi en 3 días qué pedazo de actor que rica sí está muy muy bien Ida El Horizon podría coger a la actriz que ya hace de como de doble de cara ¿no? o Michelle Jenner Michelle Jenner también no, no sería increíble imagínate Michelle Jenner o sea tampoco creo que no sea tan imposible hoy en día y que joder ya se conoce el personaje que al final doblarlo es que se lo conoce entero el personaje pero claro se tendría que poner muy mamada sí se tendría que poner como Natalie Portman en Thor ahora sí que te ha metido un hostia y te viste de increíble no te ve el trailer pero como en ese brazo el crossfit cuidado con el crossfit el crossfit hace mal luego lo que no entiendo es una serie del gran turismo ni que en su como si en el gran turismo tuviese un lore o algo son coches que corren y ya está o sea pero se inventaran alguna historia el gran turismo es como el forza en plan es un simulador de coche de coleccionar coches por ejemplo en plan de hecho es donde juegan competitivamente los jugadores no es en el gran turismo claro el juego que utilizan para competir pero no tiene ningún lore en plan de se inventaran algo rollo o pasan furios alguna historia no pero ¿sabes qué película me gusta a mí que es de coches? la de que sale Christian Bale por contra Ferrari ah sí esa sí por contra Ferrari por contra Ferrari o sea no sé si es el título pero sí es un peligurón es un peligurón increíble y Christian Bale lo hace súper guay es que todas las pelis donde este Christian Bale lo hemos hablado antes la de Gore la de Thor la de la hostia pero no sé me apetece o sea me apetece más la de Kratos que la de Ali porque lo de la máquina me preocupa a mí también la máquina hay que que la otra es más fácil de hacerla bien en final los dioses son gente caracterizada y ya está pero es que no lo más que serie yo no lo veo que serie ahí que tenga como máquinas futuristas así que no me suena ninguna o sea lo más que yo he visto es Westworld y cosas así son androides no son máquinas máquinas es que estos literalmente son tigres máquinas cuellilargos máquinas van a tener que hacerlo animado la de Aloy es de Netflix igual hay dinero infinito sí pero me refiero que lo van a tener que hacer animada rollo con mucho CGI las máquinas igual o todo lo contrario en plan full maqueta rollo Star Wars antiguamente o sea pero muy complicado muy difícil o igual le pueden dar otro aire sabes lo que te digo o sea que las máquinas tengan como un papel más o menos principal pero no centrar la historia sabes aunque es que el medio juego claro las máquinas la clave y la gracia es cuando ella va a montar las máquinas y las controla y las sabotea no sé o sea de hecho creo que el villano el villano del uno es una máquina sí o sea es la máquina mala entonces pero no sé me parece curioso ¿cómo ves tú esto de las adaptaciones de videojuegos por ejemplo me estaba hablando antes de la de las sofás de temas series sí por ejemplo Uncharted ¿la has visto? ¿la peli? sí ¿cómo ves tú ese mundo de adaptación? a ver bien realmente o sea es que venimos de tremendas mierdas entonces claro todo lo que hagan ahora pues tampoco nos va a parecer tan malo a mí Uncharted pues yo que sé eso lo he jugado los tres el cuarto que se supone que es del que va a la peli no lo he jugado yo la peli no me pareció gran cosa la verdad o sea no te voy a mentir rete dice que mala fue la peli de Uncharted no no es que ya te digo a mí no me pareció gran cosa pero por ejemplo la película que sacaron hace tiempo de Assassin's Creed eso es una basura a mí yo que sé tío me pareció guay a mí me pareció guay no sé en plan entretenida sabes lo que te digo o sea tampoco es que no he jugado ningún Assassin entonces para mí fue como cosas ninjas yo es que yo juego todos relativamente pero con Uncharted me pasa lo que le pasa a todo el mundo que vea Tom Holland y que hace de Tom Holland es incapaz de ser otro personaje es Tom Holland o sea es una virtud en el sentido de ser una persona súper identificable pero es que es Tom Holland en todo es Spiderman y es Tom Holland o sea de hecho en la peli de Spiderman las pocas veces que lo llaman Peter es como no se llama Tom ¿qué dices? yo o sea en eso tengo un problema muy grande ya tengo como los personajes en la cabeza me cuesta mucho ver a Robert Downey Jr por ejemplo sobre todo me pasa con Marvel a Robert Downey Jr me cuesta un montón verlo en otras pelis por ejemplo o a yo que sé a Ewan McGregor por ejemplo me cuesta mucho entonces me saca un poco de lo que estoy viendo y también en el caso de Tom Holland con Spiderman que pesado si es que se quita la máscara todo el rato deja de quitarte la máscara y yo que eres Spiderman que Spiderman se supone que tiene identidad secreta y que lleva la máscara todo el día puesta es un pesado quitar esa máscara por ejemplo con Pedro Pascal que lo hemos hablado antes con lo de la serie de The Last of Us es que claro en el Mandalorian no se le ve la gara se le ve 10 segundos claro entonces como no lo asociada a eso o salió el Juego de Tronos que fue un personaje super dura 3 capítulos pero super emblemático el Wolverine Martell peñita de narcos ha hecho mucho personaje pero tú lo puedes ver haciendo Mandalorian lo puedes ver haciendo narcos lo puedes ver haciendo The Last of Us no te saca y no te saca por ejemplo la de Wonder Woman que te he dicho antes también sale y no te dices tú vale es que es Pedro Pascal todo el rato pero con Toho Holland es como Tío, tenés Toho Holland no sé yo ya te digo que con hay algunos personajes por ejemplo con Jon Snow me pasa sí, sí pero por ejemplo no me pasó tanto en la de Eternos no pensaba yo mira Jon Nieve no, yo sí cuando lo vea de caballero negro con las paves no sé qué porque te iba a caballero negro con la noche no sé qué Jon Nieve sí, sí a mí me pasa o por ejemplo no me pasa tampoco con la con la Emilia Clarke porque como iba con peluca a mí no como iba de rubia no me pasa tanto tampoco la veo en otras cosas la veo de Morena es como no es Daenerys es otra persona vaya pero por ejemplo sí que me pasó la Missande la consejera de Daenerys sí esa salen a todo gas sí, en Fast and Furious y la vi y dije tío ¿qué haces esta tía aquí? pero salen las últimas sí, sí y además el personaje la apoya como súper informática no sé qué ah, que es como hacker sí, sí la apoya el personaje pero ahora la ves y dices tú pero tú no te verías estar sirviendo a la reina de otra oh, claro Vin Diesel de Toneto es que no puedas bueno, es el que dobla a Groot, ¿no? en la serie sí, Groot la verdad que se pudo esforzarse un mogollón y el Bradley Cooper Roque, tío tiene un doblaje de la hostia sí, Bradley Cooper sí a mí es un actor que me gusta mucho a mí me gusta mucho la de que tiene con Jennifer Lawrence esa peli me gusta mucho no no me acuerdo el título iba a decir una cuestión de tiempo pero es otra peli pero esa peli la tengo hasta donde güey la tengo en origen me gustó mucho sí, sí Bradley Cooper está güey y Bradley Cooper Bradley Cooper no es el de no ¿cómo se llama el de el lobo de Wall Street? de McConaughey, ¿no es? Matthew McConaughey ese es un actor el de Interestetral es un actorazo bueno que Tom Holland ah, pues Tom Holland he visto que va a hacer ahora como una peli de un asesino con personalidad múltiple o algo así que sale que parece el Joker tiene el peso como largo esas pelis molan porque realmente dices aquí es donde valoras ¿sabes? el nivel de de actuación de los actores porque tiene otra que se llama el diablo no sé qué que está en Netflix que sale Robert Pattinson también sí, creo que creo que sé cuál es el diablo a todas ahora sí sin más no me mola mucho